Es que me está hablando de una cosa que no es la que le he comentado, que la palmera es una cosa y la denuncia es otra, que se la denuncia es en una mediana. Que sí, que sí, que sí, que sí, palmera ornamental. Segundo, y esto es como el anuncio, ¿no? Error, esto es error. Se ha realizado sin ningún tipo de protección y control del espacio público. Me consta que, según los trabajadores, me dicen que había otro operario abajo para que nadie pasara en la zona. Ahora, error, realizarse fuera del horario y bajo unas condiciones está habilitado por la propia delegación de medio ambiente en su registro que tenemos que hay un protocolo y que hay que anunciarlo con unos días de antelación y aquí están todo el registro y los permisos correspondientes. Error. Error. Y yo creo que lo más grave de todo es que lo que dice usted es la empresa ERC no se encuentra registrada en el registro oficial de productores y operadores de medios de defensa fitosanitario. Usted no es capaz ni de contrastar la información y después me viene a demandar usted otras cuestiones. Certificado, registro oficial de productores y operadores de medios de defensa fitosanitario. Y usted, alegramente, dice eso en una exposición de motivo. Además, las dos personas que manipulan estos herbicidas, están, tienen sus caneles de manipulador. Entonces, yo no entiendo el descaro de usted de no contrastar primero la información. Es una información sesgada. Y aparte, el 17 de febrero le facilité el teléfono del comité de empresa para que contrastara la información. Y usted no ha sido capaz ni de contrastarla. Me parece que ha que ser un poco más serio, más riguroso y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo, hombre, hay un pliego técnico en el que ellos pueden tratar la información. Señora Pelayo, no tiene usted la palabra. Señor Uribe Verdejo, si a usted le parece, al final del debate le doy la palabra. Hombre, tendré que responderle porque es que me ha respondido otra cosa. Mire usted, señora Pelayo, señor Uribe Verdejo, le doy la palabra al final del pleno. Al final del pleno por alusión. A ver. Es que no hay alusión en este caso. Yo he dicho que al final del pleno le daré a las palabras que las personas que las han pedido. Sí, pero, pero... Yo le entiendo perfectamente, pero... Es que ha realizado acusaciones y ha puesto en mi boca palabras que no son mías. Señor Uribe Verdejo, tendré que responderle. Señor Uribe Verdejo, de verdad, de verdad, de verdad, que le voy a dejar la palabra, igual que a la señora Benazzo. Le estoy haciendo referencia a una denuncia y es lo que viene en la denuncia, señor Uribe. Señor Uribe Verdejo, siguiente punto. Ni más ni menos. Lo que viene en la denuncia... ¿Por qué vienen como un astronauta a poner los fitosanitarios y usted pone un papel con tesafí en las palmeras? Señor Uribe Verdejo, si la utilicé, no lo voy a poner. Segunda pregunta oral. Pregunta del Grupo Municipal Gane Mujeres relativa al contrato con la empresa DocDocM1SL, que actualmente se encarga del servicio de actuación socioeducativa con la infancia y la adolescencia. Gracias, señora presidenta. El servicio de actuación socioeducativa con infancia y adolescencia, SACIA, comenzó en el año 1998 como proyecto de intervención con menores en dificultad y riesgo social. A lo largo de estos años, este servicio ha ido evolucionando y generando cambios organizativos, técnicos y pedagógicos. Actualmente, el proyecto atiende a menores entre 5 y 17 años en distintos programas, proporcionando cobertura socioeducativa a más de 100 familias de la zona norte, centro y sur del municipio. El servicio depende directamente del Departamento de Atención a la Infancia y Adolescencia en la Tenencia de Alcaldía de Igualdad. La finalidad del servicio es intervenir sobre situaciones de desadaptación social que requiere una prevención secundaria, complementando las intervenciones que se hacen sobre familia desde servicios sociales y comunitarios. Es de destacar que el SACIA es el único servicio de carácter específico de atención a menores y realiza una importantísima labor preventiva, ya que entre su objetivo se encuentra la detección temprana de situaciones que pudieran estar dificultando el desarrollo personal o la integración social de menores y familias. El desarrollo de un enfoque global entre familias y profesionales para el abordaje educativo, la prevención de conductas de riesgo y la resolución de conflictos. Durante estos 18 años de intervención, los beneficios y recursos que el Ayuntamiento ofrecía a estas familias han ido disminuyendo progresivamente, afectando el presupuesto anual y reduciendo la atención directa. Servicios como el transporte de autobús diario para la recogida de menores en los centros escolares, acompañamiento al comedor social del Zagal, servicios de ducha y lavandería, meriendas, campamentos, actividades, etc. han desaparecido. A pesar de la trayectoria educativa, el servicio continúa sufriendo cambios que hacen que no se consolide el proyecto y el equipo educativo pone en duda la importancia que el Ayuntamiento le otorga a los servicios sociales y concretamente a la intervención con los menores en riesgo. José Antonio, tercero, un poquito de respeto, ¿vale? Expuestos los hechos, consideramos que la pérdida del servicio supone un coste social importante, ya que además de la intervención realizada en los centros educativos, trabaja en proyectos de prevención de conductas de riesgo en institutos en el programa de intervención comunitaria de la zona sur. En el programa de formación de familia en colaboración con la CAISA, coordinación con otras instituciones del municipio. Valoramos la necesidad del servicio. Preguntamos, ¿va el Ayuntamiento a prorrogar el contrato o va a convocar una nueva licitación? En caso de convocar nueva licitación, ¿cuál será el importe del contrato? ¿Se va a mantener el presupuesto total y cuál está ahora mismo o, por lo contrario, se va a bajar el presupuesto? ¿Por cuánto tiempo será el nuevo contrato? ¿Qué pasará con los trabajadores que actualmente trabajan en este servicio? Si hay una nueva licitación, ¿se obligará a la nueva empresa a subrogar a los trabajadores? Muchas gracias. Señora Collado. Sí, muchas gracias, señora presidenta. A ver, el servicio nunca ha estado en peligro, siempre hemos creído en él, compartimos todo lo que usted ha expresado, lo conocemos y sabemos que es imprescindible en esta ciudad. Tuvimos un momento en que nos planteamos hacer una reducción del contrato, pero la parte de reducción, cubrirla con personal excelente que tenemos en este ayuntamiento, tenemos educadores, tenemos psicólogos que podrían cubrir perfectamente parte de ese servicio. No todo, porque evidentemente este servicio se realiza en turno de tarde y era complicado. Esa es la intención que teníamos, porque además nos resultaba, digamos, problemático renovar el contrato cuando tocaba renovarlo con la actual empresa, debido a que entraba en vigor una ley que usted sabe muy bien cuál es, la racionalidad y sostenibilidad que han dicho que se ha renovado, pero que está ahí, que la derogarán otro gobierno seguramente, yo tengo esa esperanza, porque si no sería una auténtica locura. Y con esa espada ahí decidimos no derogar y llevar a concurso, en un principio pensábamos llevar a concurso una parte del contrato y el resto cubrirlo con personal del ayuntamiento. Pero después, pues hemos decidido que, como se suspendió la ley, hemos decidido prorrogarlo por un año más en espera de ver qué pasa con esa ley. Tenemos esa garantía de que podemos hacerlo tranquilamente durante un año más, pero ya había pasado el plazo de prórroga, que estaba establecido que era cuatro meses antes. Pues hemos sacado concurso de nuevo y no va a haber ningún problema, como he dicho antes, en la intervención de la propuesta con los trabajadores, puesto que se van a acoger por parte de Comujesa, creo que me lio yo un poco con la sigla, Comujesa, y el servicio se va a mantener. Mientras tanto, no se vuelva a adjudicar el contrato, que lo hemos sacado en las mismas condiciones, con la misma cuantía y todo igual. Y espero que se resuelva por parte de contratación. Bueno, usted ya sabe, hay unos trámites que hay que salvar y que hay que cumplir con la normativa y con la ley. Y lo haremos ajustado a ley y a derecho y se llevará, pues supongo que la empresa que haga la mejor oferta según la normativa. Nosotros vamos a intentar poner las cláusulas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta del Grupo Municipal Popular sobre el trabajo desarrollado en el pleno del mes anterior para avanzar en el cumplimiento de la obligación de contraída en relación a la barriada de las flores. Sí, gracias, presidenta. ¿Ya? Sí, bueno, nosotros volvemos a traer la pregunta que efectivamente se trajo en el pleno anterior y la vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir haciendo en todos los plenos que resten, sobre todo porque queremos un control mensual de los trabajos que se están llevando a cabo por parte de la delegación de urbanismo en relación con la urbanización de la variedad de flores. Es cierto que en el pleno anterior desde la delegación de urbanismo se envió por escrito las acciones que se estaban llevando a cabo a esa fecha, pero reiteramos que queremos conocer desde entonces qué se ha hecho hasta ahora y sobre todo, ya que no podemos responder a la contestación, y seguramente el señor Camas haga referencia en ese sentido a la reiteración de la pregunta, ya quedó claro que nosotros queremos saber mes a mes qué trabajos se están haciendo por parte de la delegación de urbanismo para resolver la urbanización de la variedad de flores y la inclusión de estos trabajos en los presupuestos de 2016. Yo encantado de mes a mes, ya como dije en el anterior pleno, contestar a las preguntas y diciendo las soluciones que durante cuatro años no se han hecho, porque claro la zona está en un plan que como yo quedé con los vecinos, esto aquí parece que ha habido una guerra, una guerra nuclear en la zona, mi compromiso con los vecinos fue también, reitero aquí lo mismo que dije en el anterior pleno, de empezar a tirar de la madeja, empezar a ir poco a poco arreglando cositas, todas ellas sin dejar de prestarle atención. En este mes del pleno anterior a hoy, puedo decir que ya se ha redactado el informe, de la manera que para que se le puedan dar la licencia de ocupación a aquellas parcelas que estuvieran frente a viales, que ya estuvieran urbanizadas, lo que desblocaría múltiples situaciones que hasta ahora había paralizado las obras. Eso por una parte. Por otra parte, el departamento de urbanización sigue también el proyecto para la primera fase que se les prometió a los vecinos. La razón por la cual existe una demora se debe a las relaciones con Endesa, que estamos gestionando con ellos, el tema de las infraestructuras mínimas exigibles para esta fase. Por otra parte, decir que hemos cumplido también, cumplido con la reunión primera que tuve con los vecinos, era la limpieza del canal, que como usted habrá visto hoy ya en el diario, se dio comienzo ayer. Esto es lo que le puedo decir y espero seguir diciéndole más mes a mes. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué trabajo se ha desarrollado desde el pleno del mes anterior para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el pleno, en la anulación vía administrativa, procedimientos de cobro, el tema de los vados, para resumir? Nada, pues eso, ver que se ha avanzado en el último mes en relación al asunto de los vados, del cobro indebido de vados para los vecinos de la ciudad de Jerez. Señor Garbán. Sí, bueno, yo entiendo que el espíritu de la pregunta es saber los pasos que hemos realizado. Estaban mal planteados porque el acuerdo que se llegó en el pleno no era de la anulación, sino que había que sustentar, los técnicos tenían que sustentar si eran o no esos procedimientos nulos. Por lo tanto, la pregunta no sería hablar sobre la anulación, sino que los técnicos de diputación efectivamente se pronuncien sobre la anulidad o no. Le traigo los escritos con registro de salida, el primero del día 1 de febrero que realizamos la petición a la Diputación Provincial para esa reunión técnica, para iniciar la mesa técnica. Tuvimos respuesta por correo electrónico del diputado del área, en el concreto el día 10 de febrero, se lo puedo facilitar para que lo pueda ver, en el que se nos pasaba la reunión con la coordinadora y los técnicos de recaudación de la Diputación Provincial, y además nos comentaban que nos iban a citar a la mayor brevedad posible, viendo que pasaban unos cuantos días y que no recibíamos nuevas respuestas, llamamos por teléfono incluso para insistirles en el tema. El día 23 de febrero volvimos a hacer un escrito, incluso también incorporando el acuerdo de pleno, que ya estaba el certificado realizado, para que vieran el acuerdo al que habíamos llegado y la intención de poner solución a esta problemática. Y hoy mismo nos han dado cita para el día 9 de marzo, así que le invito a que a partir del día 9 se pongan en contacto conmigo para que le pueda explicar los detalles de la primera mesa técnica que vamos a tener con los técnicos. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Sobre las bonificaciones del 75% del precio público conforme al artículo 12 de la sociedad anónima Jerez Deportivo S.A., ¿cuáles han sido las liquidaciones practicadas en esta sociedad anónima? Sí, solo reiterar la pregunta, que queremos saber si se han aplicado esas bonificaciones conforme al artículo 12 y si han sido practicadas las liquidaciones. Señora Álvarez. No, no se han aplicado las bonificaciones del 75% del precio público conforme al artículo 12 de la ordenanza ESMAS. Tras la revisión del expediente y una vez comprobado por los técnicos municipales que no es que ocurrían las causas objetivas y subjetivas que darían derecho a dicha bonificación, se ha procedido a denegar la cuestión que se ha comunicado a la entidad deportiva. Muchas gracias. Las liquidaciones, les explico. El Jerez Deportivo, porque en la Delegación de Deportes hay un formulario donde directamente, lo que yo me he encontrado cuando he llegado, se autoliquidaban. Entonces, se ha hecho una liquidación complementaria, igual que pasa en las declaraciones del IRPF, donde se le emite con la cantidad correspondiente a la tasa completa. Siguiente pregunta, referente a la problemática de seguridad y convivencia en el barrio Santiago y la hace el Grupo Municipal de Ciudadanos. Sí, gracias. El pasado mes de noviembre ya elevamos una pregunta a pleno referente a esta problemática, obteniendo poco más que una leve declaración de intenciones. Hemos detectado que el problema sigue persistiendo y que este problema se está, digamos, extendiendo hasta la zona de Icobesa, concretamente a Calle Aloroso y Avenida San Juan Bosco. Algunos vecinos de ambos barrios tienen literalmente pánico de salir de sus casas. Como hemos dicho, tenemos un grave problema de seguridad ciudadana en el barrio Santiago, principalmente en Calle Nueva, y entendemos que el Ayuntamiento tendría ya a la mayor brevedad que coordinarse con los juzgados, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, su deslegación del Gobierno y abordar el problema antes de que pase a mayores. La pregunta ahora sería qué actuaciones ha llevado el Gobierno local al respecto y qué medidas preventivas va a ejecutar para la erradicación de este problema. Gracias. Muchas gracias. Señor Camo. Sí, en la fisonomía del barrio Santiago, efectivamente la conocemos, sabemos que adolece también de la misma herida que le transmite el casco histórico. Nosotros conocemos bien lo que pasa allí, yo conozco bien lo que pasa allí, lo conozco por los vecinos también. Yo espero que esa persona que tiene pánico no se convierta en colectivo. En principio no me importaría conocer a esas personas que tienen pánico en concreto, si usted las tiene déme su nombre, por favor, para yo poderme dirigir al jefe de policía y en concreto acotemos a qué se debe ese pánico. Es verdad que la intranquilidad y la incertidumbre por la pérdida de la fisonomía de ese barrio tan importante y tan singular de la ciudad es patente. Y lo que transmiten los vecinos, o al menos lo que a mí me transmiten en términos generales, es que lógicamente aquello se ha ido abandonando, hay casas donde viven gente que no son autóctonas del barrio, con lo cual crea unos elementos de incertidumbre y que quizás especialmente en algún momento se pudiera dar algún acto delictivo que inmediatamente, como en cualquier otro sitio de la ciudad, es inmediatamente asistido por la policía local. Otro tipo de cuestiones que usted conozca, con más concreta, pues yo le rogaría que me las transmitiera, por si acaso hay que actuar de una manera más contundente en los casos específicos en que usted haya detectado. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta del Grupo Municipal Ciudadano. ¿Qué disposición tiene el previsto el Gobierno local para la ubicación de los pargos a lo largo de la carrera oficial? ¿Qué criterios de accesibilidad se han tenido? ¿Se van a tener en cuenta para la distribución de los mismos? Sí, principalmente eso. En el montaje de los palcos, ¿qué criterios de accesibilidad se van a tener en cuenta para la distribución de los mismos? Gracias. Sí, los criterios se ponen encima de la mesa, una mesa que hay de coordinación, donde están todas las fuerzas de seguridad, Policía Nacional, Policía Local, están las delegaciones que competentes en materia de Semana Santa y en materia de lo que concurre en torno a la Semana Santa. Ahí se establecen los criterios que suelen ser los mismos, con pequeñas modificaciones, dependiendo también de las experiencias de años anteriores. Así que el desarrollo ese depende de la función técnica que en esa mesa se dice. Si usted tiene interés en formar parte de la mesa, yo no tendría inconveniente en que usted asista para que conozca de primera mano los criterios que se ponen, las soluciones, las modificaciones, etc. En cuanto a la disposición de la ubicación de los palcos, pues bueno, es la misma que la del año pasado. Yo tengo algunas ideas que son quizás susceptibles de implementar para el año que viene y si usted las tiene también, le rogaría que también se las haga transmitir a la Unión de Hermandades. Gracias. Muchas gracias. Y última pregunta. ¿Cuándo se va a convocar, de Grupo Municipal Ciudadano también, cuándo se va a convocar la mesa del skate, qué proyecto ha estudiado el Gobierno local, qué fondo de actuación está imprevisto al Gobierno para su puesta en funcionamiento? Bueno, pues muchas gracias. Pues como dice la propia pregunta, recordamos que en agosto se convocó la mesa del skate, se acordó el derribo de la pista que existía en Chapín y a día de hoy, bueno, pues ni existe pista antigua ni existe pista nueva. Nosotros queremos, bueno, queremos recordar que no a todos los jóvenes les gusta el fútbol, no a todos los jóvenes les gusta el baloncesto y que afortunadamente pues hay muchos que les gusta el skate, les gusta el BMX o les gustan los patines, ¿no? Entonces, hablando de esto, pues tenemos constancia también de que hace poco pues se han manifestado para solicitar que de una vez por todas puedan tener unas instalaciones pertinentes, ¿no? Y en eso estamos esperando un poco pues el Gobierno municipal qué es lo que pretende hacer. Sí decir que de ciudades con el tamaño que tiene Jerez y la población que tiene Jerez, prácticamente en ningún sitio de España nos encontramos que el colectivo de patinadores tiene esta situación y es que se encuentran con ningún sitio para poder llevar a cabo, para practicar su deporte. Hay muchos campos de fútbol, campos de baloncesto y demás, pero para estas actividades concretas que, bueno, que causan tanta pasión en los jóvenes y que prácticamente para muchos de ellos es casi un estilo de vida, pues no tienen ahora mismo ninguna instalación en la ciudad de Jerez. Tienen que patinar en calles y plazas también con el problema que ellos suponen. Entonces, bueno, pues nosotros preguntar simplemente cuándo se va a convocar de nuevo a la mesa del escape para que podamos hablar de ello, qué proyectos ha estudiado el Gobierno local al respecto, si tiene contactos con algún tipo de empresa para construirlo y qué fondos y actuaciones tiene previsto el Gobierno para su puesta en funcionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Álvarez. Gracias, señora Presidenta. Bueno, yo le explico. Cuando yo llegué a la delegación me encontré con un informe técnico festado en el 2014 de un técnico avisando de la situación en la que se encontraba el escape. Nos pusimos en contacto con la oposición, fuimos a visitar, hicimos un estudio técnico, planteamos una mesa de participación, todo esto hay propuestas de los grupos políticos, donde estudiamos el problema. A esa mesa llevamos una propuesta con los recursos que tenemos en el Ayuntamiento de Infraestructura, con la participación también del delegado de Infraestructura, para que con esos recursos poder abordar el problema del escape, que lo comparto totalmente. De esa mesa y con la participación, precisamente, entre ellos de los promotores de esa manifestación, estaban ahí en esa mesa, sale por unanimidad el acuerdo de derribar el escape. Y entonces yo traigo aquí el acta para recordar a lo que yo me comprometí. Además, se acuerda de manera unánime la clausura del espacio ubicado en Chapín y denominado como escape app debido a la falta de seguridad que conlleva para los usuarios. Además, se le solicitará a la delegación de Infraestructura los medios necesarios para acotar el citado de espacio. La delegación se compromete a revisar los presupuestos y proyectos tipos que tiene y solicitar los estudios. En cuanto se disponga de esta información, se volverá a convocar la mesa para verlos adelante en las gestiones y valorar los presupuestos que nos entregan. La mesa del escape recibirá estos proyectos y dará alternativas. Bien. La mesa está convocada para el 7 de marzo a las 5 de la tarde, porque no queríamos convocarla hasta que no hubiésemos conseguido derribar el escape que está en Chapín. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, agradecer a la delegación de Infraestructura el esfuerzo que hace, porque los recursos son limitados y han estado demoliendo el escape app a la vez que han dejado de hacer otra serie de cosas. Pero bueno, era un acuerdo que habíamos adoptado y se ha llevado a cabo. Estudios que hemos hecho. Primero, hemos hecho un estudio de la posible y futura ubicación del escape app. En la mesa de movilidad se aprobó que los patinadores y los escape app pudieran utilizar el carril bici de la ciudad. De hecho, yo como patinadora uso el carril bici. Eso se aprobó en esa mesa y se modificó la norma para que pudieran. Sí, sí, pero los patinadores pueden hacerlo. Los escape app no tienen, ni tienen, perdón. Entonces, hemos hecho un estudio de una posible ubicación que llevaremos a la mesa del escape. Tenemos muchísimos proyectos porque desde que salió a la prensa la reunión de la mesa del escape, el posible proyecto de construcción, a mí me lleven los correos electrónicos de empresas que se dedican a eso. Desde Juventud también se han recogido proyectos que también presentaremos. Y hemos trabajado en la línea EDUCI la financiación de ese posible. También hemos trabajado y hemos visto que en otras ciudades con empresas privadas se consigue la financiación del escape. Entonces, hay bastante... Y yo, si me permite, lo voy a presentar a la mesa y allí lo trabajamos. ¿El qué? 7 de marzo, 5 de la tarde, sala U. ¿Vale? 7 de marzo, 5 de la tarde, sala U.